... Acotar el marco de obviedad No, yo creía que me iba a traer agua caliente pero la verdad que era fría lo que estaba buscando Es agua fría Acotar el marco de obviedad es una ventana para no crear las famosas suposiciones supuse que pasaba tal cosa Eso pasa con dirigentes pasa con padres pasa con los alumnos y a veces pasa con uno mismo muchas veces La acción futura Tengo que acordar qué va a hacer el otro qué es lo que va a hacer el otro La acción inmediata ¿Qué va a hacer? Chequear si es competente si la persona es competente yo tengo que saber a quién le voy a pedir necesito que me traduzcas al inglés y hay una persona que no sabe inglés yo necesito que chequear que la competencia de esa persona sea poder traducir un idioma inglés y por último también ver si hay sinceridad en la respuesta cuando hago un pedido cuando hago un pedido tengo que ver si hay sinceridad en la respuesta es fundamental esta última parte teniendo esto no lo vamos a repetir otra vez pero cada vez que hablemos de pedidos eficientes recuerden algunas cosas que son importantes estas son obvias especificidad en tiempo y en marco de obviedad hay que aportar en marco de obviedad para eso hay que gastar bastantes años ¿Qué tiene que hacer el profesor con él mismo? obviamente contar con una capacitación adecuada en distintos aspectos eso está claro si no estoy notando bien acá aquí están ustedes porque son diferentes a muchísimos que no concurren a los cursos esta es la era del conocimiento antes tenía el poder ¿Sí? quien tenía las tierras luego tuvo el poder quien tenía las máquinas ahora tiene el poder quien tiene el conocimiento quien tiene la capacidad de respuesta ¿Sí? por eso digo que el conocimiento es poder pero no poder como el que tenía un dirigente antes en el Almentino sino que el poder es la capacidad de acción efectiva eso es poder es poder responder es poder hacer un montón de cosas efectivamente con resultados eso también es cuestión por eso es la época o es la era del conocimiento con él mismo ¿Qué es lo que tiene que hacer? tiene que trabajar sobre su liderazgo liderarse a sí mismo es complicado le habla alguien que trabaja todos los días en eso y a veces obviamente muchas veces dice lo conocerse lo más que se pueda tener conversaciones positivas ¿Sí? tener conversaciones positivas durante mi estadía enfermo tuve muchísimas conversaciones negativas y todo el tiempo trataba de encontrar algunas conversaciones positivas ¿Sí? a medida que pasó el tiempo y yo veía posibilidad ¿Sí? cada vez se fue construyendo mayores conversaciones positivas que tuvieron y una cosa importante que es esta para mantenerse para mantenerse en el cargo hay que saber afrontar reuniones con dirigentes padres y alumnos hay que tener carga hay que tener coraje ¿Sí? a veces se preguntan Diego hace 10 años que estás en la asociación argentina de tenis que es fácil estar por tuyo hay que sentarse con Morea hay que sentarse con Serum More con Fernández no son los vicepresidentes de la asociación argentina de tenis a negociar claro que se está con el hecho de Romani facilísimo ¿Sí? uno saca la espada y empieza se para en un lugar donde cree que va a ayudar ¿Sí? y obviamente hacerse pedidos eficientes ponerse plazos acotar el marco de obviedad escucharse ahora estamos en un terreno importante que hacer con los dirigentes es importante que para que nosotros podamos trabajar con dirigentes debemos conocer cuál es su filosofía cuál es la filosofía del club porque si no vamos a entrar en un choque que no queremos tener tenemos que indagar nadie nos puede negar el derecho de preguntar nos pueden no responder pero nadie te puede negar el derecho de preguntar así que pueden preguntarle a la esposa del dirigente qué cosas le gustan al hijo a él mismo a quien fuera para poder conocer un poco más tenemos con los dirigentes en la comunicación por cinco necesitamos hacer conocer lo que pretende el director del desarrollo de la escuela ¿por qué? lo vimos con su metodología de trabajo vamos a contar una anécdota muy importante muy simple los chicos estaban en mi escuela de tenis los chicos estaban haciendo rotar o girar un aro con la intención de transferir ese golpe ¿sí? transferir esa acción no visible en el tenis a un golpe de tenis yo quería que terminara como Mario ¿no? que vayan adelante acá pegando la pierna izquierda adelante y llevando un aro de esa manera un padre se fue a quejar al dirigente diciéndole que los chicos hacían jueguitos ¿sí? pero si yo no le puedo y el dirigente que dijo sí, puede ser la verdad no tengo idea el dirigente no tiene por qué saber de tenis los que sabemos de tenis somos nosotros y somos nosotros los que tenemos que ir a informar al dirigente sobre lo que vamos a hacer porque el dirigente va a decir no, mira estamos diciendo algo de transparencia esto es muy nuevo lo trajo Diego desde la Aperación Internacional de tenis por eso funciona ¿sí? entonces es ahí donde hay que gastar saliva hay que gastar saliva a mí que me saquen de estómago no me cortan la lengua mire este es el es el intendente de la ciudad de Buenos Aires es el hermano que perdió con Macri ahora pero él había puesto dinero para hacer una acción de promoción del tenis en los bosques de Palermo en Buenos Aires bueno cuando yo lo vi llegar lo primero que hice fue acercar a sentirme con él y poder hablar con él lo antes posible tenía que explicarle qué es lo que iba a haber y de esa manera también cuando él tenía que explicarle que estaba la sociedad que tenía el tenis de por medio y que de esa manera cuando él hiciera el reportaje en los medios podía hablar de la importancia del tenis porque mi intención era que nada era del tenis no era de los demás deportes que estaban en ese momento esto yo lo aprendí de Miguel Miranda una vez si y ustedes van a ver todos estos temas yo quiero con los dirigentes acordar los objetivos generales acordar acciones realizables cuando me dicen quiero 10 campeones número 1 en el club perrocarero este y yo digo puede ser club social con ganas de trabajar si está Gustavo Luzas como director en su momento recuerdo un montón de cosas ahora si me dicen vamos a sacar en el cáncer los lagartos y por ahí es más complicado porque hay otra visión otra idea entonces tengo que saber decir que no ¿si? yo tengo que acordar con los dirigentes acciones realizables y yo también aprendía de hacer cosas paraónicas que después no se dieron ¿eh? una comunicación fluida tengo que gastar saliva tengo que hacer pedidos eficientes y saber cómo y en qué momento guardar el proceso eso es inteligente de mi parte ¿qué hago en un momento? yo en un momento digo bueno voy a parar a evaluar mi presentación en el momento que a mí le corresponde hacer porque si lo hago a los dos meses no me sirve para nada no tengo resultados yo tengo que conocerme a mí mismo para saber en qué momento puedo decir bueno ahora vamos a hacer la evaluación de la escuela de tele ese es el momento adecuado pero yo como profesor de tele como director es el momento que yo manejo no lo manejan los dirigentes lo tengo que manejar yo y tengo que saber cómo estoy trabajando para saber en qué momento hacer evaluar el proceso y esto como yo decía me pide Miguel Miranda firmar este convenio que ven acá entre el director de deporte de la nación el secretario de educación de la nación y Morea nos llevó un año de hablar un año de viajar al lado de un dirigente y contarle todo el tiempo cuál era la idea y hay que hablar y hay que hablar se hace mucho más fácil aquí está Romain que hablaba director de la nación de Argentina y ahí estoy no para controlar pero nosotros hablamos antes yo quiero saber de qué es lo que está diciendo y quiero que diga lo que le sirve a la comunidad de límite si estamos en un curso de profesores tenemos que hablar de profesores para que desarrollen más tenis ese es el punto en comunicación con cinco hablamos con los colegas y ayudantes aquí era un zapancho más félix hablando con su ayudante ¿no? esto es durante la copa de él tengo que capacitar a mis colegas ayudantes ¿qué significa eso? nuestra vida es muy chica nosotros estamos dirigiendo de abajo porque es muy plana y todos los problemas nos llegan tenemos que capacitar nuestro a ver si lo puedo tenemos que capacitar a quienes están debajo nuestro para que nos eleven a nosotros a veces uno cree que capacitando a quien está al lado está dándole la oportunidad de que lo supere le digo algo cada uno crece hasta su propia competencia si alguien lo supere lo supera es porque ustedes no tienen la competencia para estar en ese lugar cada uno crece hasta su propia competencia entonces les pido que compartan afuera y adentro de la cancha con los entrenadores gasten saliva con los colegas de ayudantes tienen que compartir la metodología de enseñanza para aplicar a los alumnos y hacer pedidos eficientes hay que trabajar con los ayudantes en la filosofía común hice un dicho que quien trabaja sobre una idea no la destruye si yo mismo decido a mis colegas de ayudantes vamos a hacer de varias más todos golpes de derecha es muy probable que mi ayudante pueda ponerse en contra y las grietas en una represa empiezan desde la parte interna y a veces cuando tenemos esos problemas internos son los que nos generan grietas con los dirigentes o con la escuela y no podemos evolucionar la idea común es que respetarla capacitarlos específicamente en desarrollar las tareas requeridas ¿conocen la regla neumotécnica SMART? específico medible acuerdo realizable en un periodo de tiempo lo que pasaba con los periodos suficientes eso también hay que tenerlo muy claro hacer conocer la planificación de la clase cuando a veces no puedo reunirme con mi ayudante tengo que hacerme conocer la planificación de la clase me ahorra mucho tiempo me ahorra mucho estrés de estar en la clase de tenis y después tener que explicar ayer lo que tenemos que hacer seguimos con los colegas y estudiantes parte importante hay que potenciar las cualidades personales de los ayudantes yo asesoré hace poco la escuela de Santiago Estéreo ¿dónde está el mudo? sí, aquí ahí está ahí está el mudo caldera entonces asesoraba la escuela tuvimos que unir la escuela con tres personas o cuatro personas totalmente diferentes yo quería tener un director serio y quería tener alguien que venga alguien que recibiera a los chicos lo pusimos al mudo el mudo estaba adelante y no importaba que estaba en la primer cancha yo quería que estuviese en ese momento ahí porque además de estar todo el tiempo por eso sé y en la actitud positiva daba una energía diferente y quería que el mudo estuviese adelante y también me interesaba que cobraran ¿sí? y que pagaran y como es simpático para eso me parecía importante yo potenciaba las cualidades de cada uno de los integrantes para beneficio de la escuela contar al menos por una mujer por una mujer los que están casados también contar al menos por una mujer dentro del staff de profesores ¿sí? una cosa importante los colegas los ayudantes tienen que ganar plata tienen que ganar dinero no podemos los directores llevarnos el dinero nosotros los profesores que están con nosotros tienen que ganar dinero ahora con solo pagarles no me sirve lo que tienen que entender es que puedo enseñarles a que hagan crecer el negocio esa es la idea fundamental de esto es que sos mi ayudante estás conmigo trabajando pero vamos a que vos ganes dinero pero quiero que hagan crecer el negocio esa es la idea crecer el negocio que mucha gente juegue a Ateris que mucha gente consuma pelotas que mucha gente consuma el cordado que vengan a jugar Ateris vamos a ver un poco el tema con los padres pasamos ya dirigentes colegas uno mismo los padres me preparo para atenderlos bien me preparo para atenderlos bien la imagen cuenta y esta es una frase que me gusta compartir con ustedes nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión no me afecto mañana no mi olor no importa me baño más tarde me cambio a la primera después no no hay una segunda oportunidad para una primera impresión gracias